Este 8 de abril, el eclipse de sol comenzará después de las 10 de la mañana y se espera tenga una duración de 4 horas. De acuerdo a la Administración Nacional de Aeronáutica y el espacio, más conocida como NASA, la umbra o centro oscuro de la sombra del eclipse cruzará Norteamérica pasando por México, Estados Unidos y Canadá. Por su parte, la Asociación Nicaragüense de Astrónomos Aficionados a NASA en Nicaragua será visible en promedio apenas un 25 a 30 por ciento, aunque dependiendo de la zona podría haber una variación. En todos los países, el resto de Estados Unidos y el resto de Centroamérica va a ser un eclipse parcial. En el caso de Nicaragua, la imagen de la luna va a ocultar aproximadamente un 25 a un 30 por ciento de la imagen del sol. Entonces, si hablamos de qué cambios vamos a tener en la iluminación, prácticamente van a ser imperceptibles. Vamos a estar viendo la misma tonalidad que vemos ahora, porque nuestra estrella tiene un brillo tan potente que incluso ocultando el 80, 90 por ciento no vemos cambios todavía. Para aquellas personas que se aventuren a observar este fenómeno astronómico, a NASA compartió algunas recomendaciones. No verlo sin protección ocular. Tenemos que utilizar lentes especiales para eclipses certificados o si tenemos telescopios con instrumentos de proyección. Pero no hagamos esto de que ponemos una pana en el suelo con agua. Eso es como poner un espejo. Y entonces es como estarlo viendo directo nos lesiona también. No es recomendable. De acuerdo a la especialista, el próximo eclipse solar para el continente americano se estima para el 30 de marzo del año 2052. Guillermo Rodríguez, Voz TV.